Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Post-Covid-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es día 16 de febrero. Cerramos la primera quincena de este mes con todas las previsiones cumplidas. La buena noticia es que, a pesar de lo que se escuche o no en los medios, la realidad es que los decesos han empezado a bajar ya. La peor quincena ha sido la segunda de enero. Si bien la bajada no ha sido clara, por una cuestión fundamental, ahora después veremos, pero realmente ha habido otra vez un problema estadístico en Cataluña que ha hecho sacar a flote más de 200 decesos la semana pasada. Estos decesos correspondían a la segunda quincena de enero. De todas formas, aunque esto fuera así, aún de esta manera, el número de decesos día ha caído. Levemente, ahora estamos en 229. Estábamos casi en 250 hace 15 días. Y bueno, todos los indicadores apuntan a que vamos a estar en torno a 150 día en lo que queda de mes. Después veremos que esto es comparable, insisto, con una gripe. Y lo vamos a ver con datos, porque alguno de vosotros me decís que de dónde parto o de dónde saco esa información, pues la compartiré sin ningún problema. Los datos. Los datos de esta semana, pues en tema de vacunación está hecho. No hay grandes avances en ninguno de los aspectos. Si acaso que sí, sigue vacunándose algunas personas, pero cada vez menos. La de recuerdo está donde tiene que estar. Es decir, en todas las personas mayores, pues hay una gran parte. Fijémonos que los mayores de 70 en un 92% tienen la dosis de recuerdo. Los menores no avanzan mucho. Está en torno al 56%. Y bueno, pues las cifras estándar de la pandemia, de lo que era pandemia, pues se ha normalizado completamente. Falta de normalizarse totalmente la de excesos. Ya sabemos que es la que más retardo tiene y es la que se va a normalizar en lo que queda de mes. Estaremos en esas cifras, en torno a los 150 de excesos día. Y en marzo, pues ya estaremos en los perfiles por debajo de 100, claramente, que es donde quedaríamos en un valle fuera de la ola también de excesos. La tenéis en uno de los gráficos. La veis aquí, esta es la de día. Evidentemente, sí que la cifra de excesos día, ahora contabilizada cada dos semanas, por eso veis más hueco, pues sí que es superior a la del último repunte. Este es el del verano, ¿vale? En donde las muertes estuvieron en torno a los 100 de excesos. Ahora han superado los 200 al día. Y en la ola fuerte, la segunda gran ola y su cresta en torno a enero, febrero del año pasado, pues llegó a los 500 de excesos día. Recordemos que en cifra de primera ola estábamos en torno a los 1000. Como veis, más o menos vamos minorándolo en torno a la mitad, los picos. Lo cual es otro factor que indica claramente eso, que estamos en una gripalización. Respecto a contagios, bueno, pues hemos visto la caída tremenda, ¿no? Estamos en torno a 1100. Hoy seguro que estaremos... Esta semana seguro que estaremos por debajo de los 1000, hoy no. Pero esta semana, muy probablemente, a pesar de que quedan los días donde más se contabiliza, estaremos ya por debajo de los 1000 en España. En Castilla-La Mancha estamos ya hace tiempo por debajo de los 1000, estamos en unos 850. Las UCI, la ocupación, estalla por debajo de ese nivel del 15% antiguo, que era el 16% moderno, también lo he contado alguna vez. Ya estamos en torno al 15%, cifras oficiales, cifras de consejerías aún un poquito por debajo. Y luego los decesos, como decía antes, han bajado en prácticamente todas las regiones, salvo alguna excepción por problemas, como he dicho estadísticos en el caso de Cataluña, pero ya están en torno a los 230 días. Y bajando. Esto, pues, tiene... Cada día ahora se irá mostrando mejor, porque ya hay menos hospitalización. La hospitalización está en torno a 11.000. También vamos a caer por debajo ya de las cifras de cualquier repunte, es decir, en torno a 10.000. Vamos a bajar hoy mismo prácticamente seguro. Hoy, mañana, vamos a estar en torno a las cifras de 10.000. Y vamos a acabar el mes claramente en torno a los 6.000, me atrevería a decir. En torno a los 6.500 o así de hospitalización total. Es decir, cifras muy buenas. En Castilla-La Mancha ya estamos en 370, es decir, prácticamente normalizado. La normal caería debajo de los 200 casos. Y, bueno, pues, apunto a que también el mes va a acabar por debajo de esa normalización. Es decir, en tanto, en cuanto a positividad, vamos a estar a final de mes fuera de toda ola repunte, o como se llame, en cuanto a la hospitalización, ¿no? En cuanto a las UCIs, también vamos a estar en torno a los 1.000 casos, por debajo de los 1.000, seguramente, a final de mes. Y eso reporta en torno al 10%, ¿no? Y, bueno, en Castilla-La Mancha, pues, esa cifra también va a ser bastante claramente por debajo de ese 10%. Es decir, en torno a los, por debajo de los 30 hospitalizados en UCI, seguro. Esa es la situación, por tanto. En cuanto a presión hospitalaria, estamos fuera de ola a final de esta quincena. En cuanto a excesos, vamos a estar bajando, todavía hay ese retardo. Vamos a estar en torno a 150 días, ya veréis, esta segunda quincena. Y, bueno, pues, tenemos que estar por debajo de los 100. ¿Qué decía antes de la griparización? Mirad, aquí he cogido un claro ejemplo para que lo veáis. GRIP en España, este es el ejemplo de la temporada 17-18. Claro, es una temporada que llevaría en eso, pues, en torno a los 5 o 6 meses, ¿no? Pero fijaos lo que pasó en la temporada 17-18 en España. 800.000 casos, 52.000 ingresos y 15.000 muertos, ¿vale? Si ahora la comparamos con lo que está pasando actualmente en esta enfermedad, ya claramente no a nivel de pandemia, pues, vemos que incluso tiene una menor letalidad. Es decir, los muertos por casos son infinitamente más reducidos. Porque ahora se sabe que, al menos, vamos a estar en torno a cifras oficiales. Ya llevamos unos 5 millones en lo que va de año de contagios. Pero es que, si tenemos en cuenta que muchos la han pasado sin síntomas, son asintomáticos, estaríamos hablando de en torno a 8 millones al menos de casos, ¿no? Es decir, 10 veces más. Y los decesos ahora mismo están en torno a 10.000. Por eso digo, 10 veces más y menos decesos de momento en temporada. Claro, habrá que ver toda la temporada. Pero quiero decir con esto que en 2017-18 en España pasaba esto. Se obtenía por muestreo cómo se va a hacer ahora. No se contaban como ahora, ¿no? Que incluso es mejor, como le cuento a mis alumnos, porque ahora es imposible contar todo lo que está pasando. Es mejor hacer una muestra, ver ahí también los asintomáticos y seguro que vamos a llegar a una cifra más cierta que a la que se está reportando actualmente, en la que en muchos casos no llegan a contabilizarse, como sabemos, ¿no? Es decir, ahora está infravalorada la cifra de contagios. Bien, pues esto es lo que quería que vierais. Por cierto, si me preguntáis, esto no lo dice Redacción Médica, ¿eh? Lo dicen los profesionales del Ciber, de Epidemiología y Salud Pública, Ciberesp, y el Instituto de Salud Carlos III, ¿vale? Es un reporte que se hizo. Lo podéis consultar en internet y, bueno, son datos oficiales en cuanto a lo que se hacía como información, como tratamiento de la información en tiempos de gripe, ¿no? Y es lo que se va a hacer. ¿Cuándo? Pues ya, ya prácticamente están preparándose todas esas situaciones para que en marzo la información, pues, se empiece a hacer de esa manera. Se tiene que abandonar el término de conteo porque para eso ya los profesionales no son necesarios y aparecer los otros especialistas similares, los analistas de datos, para hacer extrapolaciones desde la muestra, ¿no? Y eso es lo que va a cambiar. Ya digo seguramente que al cumplir los dos años porque ya no va a haber evidencias necesarias para tener que hacer el conteo. Y además, por otra parte, el conteo tiene más error, seguro, respecto a la verdad que el tema demuestre. Bueno, pues estas son las informaciones. Ya decía que en cuanto al régimen de vacunas no se ha avanzado mucho. Estamos en un régimen muy avanzado. De los mayores de 12 años tenemos más del 90% de gente vacunada con pauta completa. En dosis de recuerdo también le llega bastante. Ahora mismo también las cifras de IA14. Es muy interesante ver que están en los mayores datos, pero que están siempre por debajo de 1.700 a nivel nacional. Es decir, que el IA ha caído a menor del 2% ya en la gente menor. Por eso también se está incentivando la necesidad de... Muchos virólogos dicen que no sea necesaria la mascarilla. Porque los chavales han pasado con una inmunidad seguro rebaño más la vacuna. Y bueno, con la distancia, etcétera, yo también soy partidario de que poco a poco se quita la mascarilla. De hecho, es la necesidad de que lleguemos a esa normalidad, ¿no? Como sociedad, pues nos empezamos a olvidar de la mascarilla. En espacios internos yo creo que sigue siendo necesaria, pero lo vamos a ver muy cerca ese cambio. Y bueno, como sociedad lo hemos superado. No, hemos cambiado mucho. Los aplausos se nos han olvidado bastante en el sentido de que mirar la que tenemos montada, ¿no? Igual que se ha recuperado la economía en V, se ha recuperado todo lo peor de nuestra sociedad en V también. Pero además con un incentivo. En términos económicos, la inflación, y ahora ya estoy hablando de otros datos, en términos sociales, las luchas, conflictos geomundiales, ya, ¿no? La geopolítica nos recuerda a los mayores, como ya me considero mayor, los peores momentos de la Guerra Fría, ¿no? Que es cuando más o menos yo era mocito o era joven, y teníamos todos los días estas luchas entre Estados Unidos y Rusia. A cuenta de Ucrania y a cuenta de una cuestión no cerrada, como he dicho, ¿no? Hoy es el día que se está celebrando como casi fiesta nacional en Ucrania, porque, bueno, hay ese miedo también a que sea el día en que ataca Rusia. Bueno, ya casi es una sensación de que quiero pensar que somos lo suficientemente maduros para no repetir errores del pasado. Casi es lo que me gustaría que no pasara nada, pero tengo las expectativas más bajas que la quincena pasada, y ahora creo que queda esta quincena, como dije. Si superamos esta quincena, tal ha superado el conflicto, pero tengo mil dudas de que no se arme la que se tenga que armar allí, nunca mejor dicho, y que sea en unas horas, apenas en unos días, ¿no? Tengo mil dudas. La semana pasada o hacedor decía 80-20, ahora os diría 60-40 casi, todavía ganando el que no va a haber guerra, pero en un 60-40, y lo dejo prácticamente, estoy nivelado. Creo que hay muchos intereses para que no haya guerra, pero también hay muchos intereses para que la haya. Hay uno fundamental, que es una guerra sin cerrar, de hace 8 años, en donde lo que se está gestionando ahora es el poder ruso sobre el Báltico a cuenta de Crimea. Y ese es el problema. No tanto, claro, es que si la OTAN entra a formar parte del partido en Ucrania, pues automáticamente, ya sabéis que la OTAN no reconoce Crimea como rusa, y ahí vendría el conflicto. Y Rusia lo que quiere es anteponerse a ese conflicto porque Crimea la tiene como suya. Ahí viene el origen de todo, y bueno, sus más y sus menos. Nosotros vemos el lado de la OTAN y nos parece que es el acertado, pero también, y no estoy defendiendo a nadie, cuando ya ha conseguido y tiene su base y su tradición, etc., Rusia en esa región, echarla ahora va a ser cuando menos complicado. Y claro, se ve tentado a defenderse, ¿no? O sea, no es al revés, no es un ataque directo, sino que es una defensa. Por eso digo que según como se mire Putin y la OTAN, pues según se vea la cuestión, pues ahí vemos, aparte de todos los intereses económicos y energéticos, que se os ocurran por medio. Nada más, creo que con esto más o menos os puedo dejar más o menos tranquilos, creo que sí, aunque tengáis aquí la cifra de excesos y veáis, pero bueno, está en la realidad. Y no estoy, o sea, afectan tanto, son muertos iguales ahora que cuando eran 500, lo que pasa que ahora son 250, o cuando eran 1000 al principio, en la primera ola, ¿no? Pero desgraciadamente, pues nos vamos acostumbrando a esto y es una de tantas, una más, y en la que la mayor parte de la población, recuerdo que yo podría decir que estábamos en torno a una cifra de que 8 millones fácilmente de personas puedan haber pasado la enfermedad en lo que va de año, fijaos, y somos 47 millones, es decir, que un 20% de la población haya pasado la enfermedad en mes y medio, pues es un hito para que a pesar de eso hayamos tenido estas consecuencias. Son muy menores a, incluso, al gripe, como demostró ahora mismo en sus peores momentos o en sus cifras más elevadas de hace tan solo 3 años, ¿no? Esta es una nueva gripe, digámoslo así, y bueno, pues afortunadamente siguen trabajando ahí y desafortunadamente la ciencia también provoca disparidades y bueno, pues todo el refuerzo que tiene, y ahí se origina también la crisis social, que decía antes, todo el refuerzo que tiene científico esta vacuna sirve, o sea, esta pandemia es para otra vez diferenciar a ricos de pobres y los ricos están mucho mejor preparados que los pobres y es un medio más para, en cualquier crisis ha pasado, ser más divergentes. Esa es la conclusión que saco y a toda luz no solo económicamente, sino también mundialmente. Las crisis no nos hacen más fuerte como cuerpo social, sino que al contrario, y esta es una más, nos hacen más débiles, a pesar de los aplausos en los balcones, de forma social, ¿no? Estoy escribiendo sobre esto, haré un artículo próximamente que me han pedido por una revista un colega que saluda desde aquí, Besana, y bueno, pues ahí recopilaré la información de alguien que lleva detrás de los datos dos años, y para concluir que nos ha cambiado, creo que poco, y si nos ha cambiado ha sido a peor. ¿Nos ha hecho más iguales económicamente? No, nos ha hecho más desiguales económicamente. ¿Dónde? Pues tanto a nivel de micro sociedad, vease la región vuestra, la nación española, o por supuesto, a nivel macro, la sociedad mundial. Esto es así, hay datos para ello, y bueno, pues esta es la pena y la lástima, y lo que de todo esto saco como conclusión es que el coronavirus, desgraciadamente, no nos ha hecho mejores. Un abrazo, desde aquí me despido, daré más información, y lo dicho, cuidado mucho, hasta el próximo vídeo, que será la semana que viene, pero será sobre algo bien distinto, una semana universitaria y cervantina que estoy preparando en un pequeño lugar de la mancha. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.